Para nosotros este día es muy importante porque estamos inaugurando un proyecto de infraestructura avial que va a tener un gran impacto para nuestro país, para la economía de nuestra nación y que ha sido ejecutado gracias al apoyo indiscutible e indeterminado en todos los momentos del gobierno de los Estados Unidos a través de Fumilenio II. Fumilenio II.